Caballeros, como es costumbre entre nosotros, no nos abalanzamos a las órdenes que puede dictar un único loco. Más bien, actuamos conforme a nuestra propia locura colectiva. Una criaturita oscura. ¿Te ha molestado que me haya adueñado de este bergantín? El viento crece, hei-ho, que toda vez desde que amanece. Déjalo en un bote en medio de la tormenta, déjalo en un bote en medio de la tormenta, desde que amanece. Hei-ho, le vamos a matar, hei-ho, el viento crece, hei-ho, que toda vez desde que amanece. ¡Fuego! ¡Decirán muy expuestos! ¡Disparemos! ¡Aguando reines, capitán! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego enemigo! ¡Soldatas todas! ¡En marcha! ¡Marcha! ¡Fuego! 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 ¡Fuego, capitán! ¡Al abordaje! ¡Al abordaje! ¡Fuego enemigo! ¡Fuego! Buena presa la de hoy ¿Qué tal la tripulación? Sonrisas sin dientes Los que estén a favor de asaltar esa cala y tomar el navío ¡Que pisoteen y grítense! ¡Que pisoteen y grítense de la oreja! Piñele el bigote si se deja desde que amanecer ¡Ey-ho! ¡Le vamos a casa! ¡Ey-ho! ¡Aquí es el que amanecer! ¡Fuego! ¡Bien! ¡Con prestenza, Toquete! ¡Lo ordena el capitán! ¡Suscríbete para disparar! ¡Fuego! 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 ¡Fuego!